Señor Presidente de la República, Luis Sabinader, atención a los perremeístas fanáticos que defienden lo indefendible y quieren estar, igual que el PLD, quieren estar maquillando lo que no se puede maquillar. Es importantísimo que un gobierno tenga pendiente la salud, uno a, y vamos a agregarle a la salud el tema de la alimentación que es vital para cualquier país. Segundo, la educación, segundo, la educación, a la educación, verdad, como trabajador de la cultura que soy, le agregamos también la cultura, el deporte, pero la educación lo encaja hasta cierto punto, el arte, la recreación sana. Tercero, la seguridad ciudadana. No me atrevo a ponerlo de primero porque, ajá, verdad, la salud es lo primero. Tiene que poner atención a la seguridad ciudadana porque lo demás, aunque tengamos buenos hospitales, aunque tengamos buenas escuelas, si no hay seguridad nos va a llevar quien lo trajo. Dejen de estar echándole la culpa al gobierno anterior. Metan preso al que tienen que meter preso, que pague lo que tenga que pagar, pero por fin, ya hace un año de este gobierno, dejen de echarle la culpa al gobierno anterior. Y la oposición que deje de hacer campaña, que no estamos en eso. Porque desvían también la atención por parte de los funcionarios del gobierno que quieren hacer su trabajo, pero entonces le caen atrás a ustedes los que están en la oposición y se desvían de los asuntos importantes que tiene la ciudadanía. Porque ahí están los PLDitas respondiéndole también con respecto a la inseguridad ciudadana y los funcionarios tan mareados respondiéndole a la oposición en vez de resolver lo que tienen que resolver. Y los otros gobiernos, el PLD nos falló en cuanto a la seguridad ciudadana. Y yo he estado nombrado en el gobierno, se lo critiqué todo el tiempo y todos los días en este programa. Y Rosy también, aunque tiene su vena parremeísta. No te rías. Entonces ya estamos cansados. Si es verdad que ustedes nos vendieron un cambio, ¿ya es tiempo? Ya es tiempo. Porque nos hartamos del PLD. Ya es tiempo de que el cambio llegue. Yo te oigo hablando. Yo estoy harto. Yo te oigo hablando y tú le estás ladrando a la luna, Ale. Porque es que... Ya lo sé, es que son más de lo mismo. Es que son más de lo mismo porque venimos hablando de esos temas. 11 años que tenemos en este programa. Perdí mi tiempo. Por lo menos está diciendo algo. Perdí mi tiempo. Perdí mi tiempo. Perdí mi tiempo. Perdí mi tiempo.